Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, Pienso en ti, cuando miro los rostros, tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, En ti, compañera de mis días y del porvenir, De las horas amargas y la dicha de poder vivir, Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina, y la tarde va estirando sus sombras, Fue el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, Razonando cuestiones de este tiempo y destino, Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, En ti, del compañero de mis vidas y del porvenir, De las horas amargas y la dicha de poder vivir, Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás allí, Y amarrarnos los sueños, Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Fue el fin.